Amor de ayer Que en mi pasado existe Amor que fue La página más triste El pétalo blanco Que duerme en el nido De mi corazón Las olas que dejan Perfume de quejas En el corazón Amor que fue Lucero de mis brumas Amor de ayer Mujer como ninguna Ni todo, ni nada Ni moría de siempre Ni sé y no sé Mi dulce amor Amor, amor de ayer Dios, amor de ayer Amor de ayer Pis l Conce energía Yaba ¡Viva! ¡Viva! Amor de ayer que en mi pasado existe Amor de ayer, la página más triste El pétalo blanco que duerme en el nido de mi corazón Las olas se detan, perfume de quejas en el corazón Amor que fue lucero de mis brumas Amor de ayer, mujer como ninguna Mi todo, mi nada, mi gloria de siempre Mi ser y no ser Mi dulce amor, amor, amor de ayer Amor de ayer, mujer como ninguna Amor de ayer, mujer como ninguna Amor de ayer, mujer como ninguna